No fuegamos Si salimos los dos Aunque estén contra el reloj Ya no hay nada que nos pare Que nos llama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Pierde los modales Con este ritmo ya está bajo, dale Pero que bien te sale Llegale al party que tombe Se formó el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré onda Que nada te importe, no te me comportes Si no estás lenta es mejor que la misión a volte Que esto lo empezamos el fin de semana Y terminamos el lunes por la mañana Y aquí tú no te vas con la mente sana No te me vistes santa si tú eres mala Llegale al party que tombe Se formó el desorden Sé que tú eres buena, ya la veré onda Que nada te importe, no te me comportes Si no estás lenta es mejor que la misión a volte Que se prenda el pared Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Hasta mañana, dale Te he visto colorado, yeah Hoy sí salimos los dos Aunque estén contra el reloj Ya no hay nada que nos pare No se ama la habitación Ven, déjame ver Antes de suponer Lo que escondes de mi mujer Hoy descubriré Que se prenda el party Que siga la música y que no pare Hasta mañana, dale Hasta mañana, dale Mierde los modales Mierde los modales Mierde los modales Con este ritmo y hasta abajo, dale Espero que bien te sale Mierde los modales No se ama la habitación Mierde los modales Mierde los modales Mierde los modales Mierde los modales Gracias.